... ... ... ... ... Creció en Villa Mazán, una localidad de 1.200 habitantes perteneciente al departamento Arauco, Villa Mazán que está a 30 kilómetros de Amogasta capital del dicho departamento donde una sede de la Universidad Nacional de La Rioja dicta la tecnicatura en informática, donde Tabo y Darío se conocieron y empezaron a soñar en sus proyectos. Darío vive en Aymogasta, y si bien nació en Buenos Aires, se considera parte de esta tierra que tanto ama. Ambos se recibieron hace menos de un mes de técnicos en informática y como trabajo de tesis, presentaron un desarrollo de un videojuego que actualmente está en marcha. O sea que lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de dos personas que se conocen en la universidad, tienen que estudiar, pero en vez de pensar eso simplemente como hacer un trabajo final de cierre puramente académico, logran convertir ese desafío educativo académico en un proyecto a futuro, han desarrollado un videojuego, han desarrollado un primer nivel de videojuego, nos van a contar ahora un poco cómo pudieron hacer esto y cómo esto en realidad muchos podemos hacerlo si nuevamente, como en las presentaciones anteriores, empezamos a ver lo mismo con otros ojos y empezamos a darnos cuenta que hay muchas más posibilidades y que el no, y que la resignación, y que estos estados de ánimos negativos tan propios de la Argentina se pueden superar con un poco de voluntad, un poco de buena asociación y con un público como ustedes. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Hola, hola. Buenas noches para todos y todas. Bueno, yo en realidad venimos a presentar con mi compañero un videojuego denominado Tino 2.0, un juego de mi pueblo. Pero más allá de presentar el videojuego, venimos a contar nuestra experiencia y nuestra historia, cómo logramos este juego humildemente, con pocos recursos, y con mucho esfuerzo. Es por ello que yo les voy a contar, como me presentaban, soy Gustavo Pereira, soy de Villa Mazán, un pueblito distante a 114 kilómetros de la capital, donde realmente queremos mucho a nuestro pueblo, a nuestras tierras, amamos nuestras costumbres, tradiciones, a nuestras flores, a nuestra fauna. Tenemos lugares muy lindos en Villa Mazán, donde se desarrollan distintas actividades, tenemos nuestra toma. Y también presentarles a mi compañero, amigo, conocido en nuestra universidad, que nos conocimos, que actualmente vive en Aymogasta, reside en el distrito Machigasta, un pueblo, un distrito muy chiquito también, donde ambos contamos con ínfimos recursos para poder desarrollar este videojuego. Aymogasta cuenta con lugares turísticos, como el Señor de la Peña, un lugar muy religioso, conocido por todos los riojanos. Vientos del Señor, que hace instantes estaba viendo la presentación del TEDx, y un ícono importante en Aymogasta, el olivo cuatricentenario. Algo que amamos, como les digo, son nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Algo que también amamos y nos apasiona, son los videojuegos. Como yo les decía, contamos, y les voy a contar la historia bien, somos gente que viene de familia muy humilde, y tenemos una historia para contar muy bonita. ¿Por qué le muestro y por qué los juegos 2D son los preferidos? Porque nos alcanzaba para la family, no había para más. Nos alcanzaba para jugar Mario Bros, el Circus, Pac-Man y demás. Pero eso no nos iba a limitar a que nosotros podamos soñar. En el año 2010-2011, comenzamos la carrera de Tecnicatura Informática, y ahí nos conocimos con Darío. Ahí comienza nuestro gran sueño, que como en la jerga le llamamos los jóvenes, nos juntábamos casi todas las noches a viciar, a jugar, y una noche decidimos desenchufar el family y sentarnos a hablar y soñar que por qué no tener nuestro propio juego. Ahí surgieron millones de preguntas, a veces con respuesta y sin respuesta. Entonces, con Darío, decíamos, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer un juego que nos divierta? No, no es divertido patear animales en los juegos, no es divertido ir matando gente. Listo, creamos un videojuego educativo. Esa fue la gran iniciativa, videojuego educativo. Ahí nació nuestra idea y comenzó a gestarse. Pero vaya, ¿con qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No teníamos máquinas. Nos gustaba salir los sábados, como a todos jóvenes. El primer paso que dimos, listo, resignamos los sábados. Aportamos la plata el sábado y nos compramos una PC. El primer paso con Darío fue comprar a nuestra querida 21.4, que fue con quien se desarrolló este videojuego. Una máquina que hoy en día, muchos se reirán de esa máquina. Nosotros lo logramos con esa máquina. Y es increíble, pero no sé, nosotros particularmente juntamos la plata los sábados, juntamos, logramos comprar esa máquina. Bueno, pero Aymogasta, en ese momento, no tenía internet en las casas. Pero sí contábamos con un ciber. Fuimos a parar al ciber. Y fueron horas y horas de estar sentados, sacando moneditas, resignando plata de golosina, de comida, y así fuimos. Y ahí vino todo, todo, toda la información. Y vaya cómo, aprovechando los queridos tutoriales y acercándonos más a la tecnología con los tutoriales, que hoy en día lo tenemos todo en la web. De hecho, así lo aprendimos y así lo hicimos. Nosotros no nos capacitamos a nadie en videojuegos. Somos autodidacta los dos. Y es más, hoy venimos por primera vez a presentar nuestro juego. Así nació y así fue que fuimos adquiriendo más información. ¿Cuál era la gran ventaja que teníamos? La presidenta anunciaba que iban a entregar PC para todos. Ahí estaba. Íbamos a generar un juego que podía ser educativo. Y bueno, y lo podíamos nuclear y darle de beneficio a todos los jóvenes. Y los jóvenes llevan la máquina a la casa, puede aprender papá con ese juego. Entonces nació la idea y se engloba en qué. En que el juego iba a ser un juego educativo. ¿Y por qué yo les nombraba las cosas nuestras? Porque ahí viene el key de la cuestión, para llamarlo así, de nuestro juego. Un juego educativo que muestre costumbres, tradiciones, monumentos, lugares turísticos de nuestro departamento. Y que se pueda conocer a los jóvenes y a través de preguntas dentro de ese juego puedan ir conociendo caudillos, próceres, personajes conocidos y demás y lo que le queramos seguir agregando. Eso fue nuestra idea. Y así comenzamos a trabajar, como les decía, con tutoriales y demás. Para solucionar esto, ¿qué hicimos? Ver las problemáticas más profundas y más grandes que había en ese momento en la Imogasta. Es por ello que llegamos a esto. En nuestra fauna se estaba perdiendo el quirquincho por la caza furtiva, porque la gente quería comer y demás. Entonces, como les repetía, nosotros no queríamos demostrar de violencia. ¿Por qué patear a un animal? Logramos que en este juego la concientización sea la recolección o el resguardo de este animal. Como así también de nuestra querida alga rova, que nuestra gente genera su propio sustento en nuestro campo para poder comer y sobrevivir y crear productos regionales también. Es por ello que nace nuestro primer prototipo, nuestro sueño, nuestro gran esfuerzo. Pero hay otra cosa que no conté. Les decía que todo se generaba en el ciber. Y también, ¿saben qué? Después no nos alcanzaba la plata. Con Darío, teníamos una bici y nos quedaba distante la plaza y salía el Wi-Fi para todo, para no gastar plata en las plazas públicas. Nos íbamos en bicicleta con nuestra mochila y nos quedábamos dos a tres horas. Pero vaya, no teníamos PC o la famosa notebook. Sacábamos prestado notebook y nos limitábamos a las dos horas de batería para poder investigar y no gastar plata en el ciber. Y así la fuimos luchando, peleando y peleando, hasta llegar a concretar nuestro primer sueño. Sin conocer nada y vuelvo a repetir con tutoriales. Y logramos hoy en día generar este juego llamado Tino 2.0. Y acá voy a aclarar por qué Tino 2.0. Porque también es una linda historia que no creamos. Tino 2.0, ¿por qué? Tino es argentino Tino Díaz. Que a nosotros, particularmente a mí, me emociona muchísimo porque es oriundo de Villa Mazán. Y es una persona que tiene 63 años y tiene capacidades diferentes. Pero es un personaje de nuestro pueblo que aún vive y es el único que mantiene una niñez permanente y anda jugando por la calle. Entonces, en homenaje a él va el Tino. Y el 2.0 es por la interacción que crea el usuario máquina. Eso fue como para contarles nuestra pequeña introducción. Y como les decía, somos un equipo de trabajo, humildemente, no sé si empresa, pero sí un grupo de trabajo que hemos mimetizado para trabajar irresponsablemente con pocos recursos. Es por eso que le voy a dar el paso a mi amigo para que pueda seguir contándole un poquito más de nuestra historia y mostrarle el juego. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Darío Macías. Soy de Aimo Gasta, compañero de Gustavo, con el que emprendemos este anheloso proyecto. Bueno, yo les voy a seguir contando acerca de nuestro proyecto. Lo que Gustavo contó hace rato fue cómo la problemática que existía en nuestro pueblo y cómo es la manera que nosotros vamos a tratar de revertir o solucionar de esa manera esa problemática. Bueno, nosotros cuando nos propusimos adentrar adentro de este proyecto, nos propusimos una serie de objetivos a cumplir. Uno de ellos es brindar conocimiento sobre el departamento Arauco, todo lo regional, todo lo que tenga que ver con nuestro departamento, lo que es la cultura, lo que es la religión. También incentivar el videojuego como una actividad lúdica para la incorporación de nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto está orientado a lo que es adolescentes y niños. Si bien también lo pueden usar los adultos, pero está orientado hacia ese sector. Y enfocar el videojuego como un proceso productivo. Nosotros nos propusimos incluir a los adolescentes en las escuelas, apuntar a lo que son las instituciones. Actualmente las instituciones cuentan con equipos, o sea, las netbooks, que fueron distribuidas por el programa Conectar Igualdad, lo que nos favorecía y nos hacía viable nuestro proyecto. Y otro de los objetivos fue lograr que los adolescentes profundicen en conocimiento sociocultural, como dije, idiosincrasia, cultura, religión, todo acerca de nuestro pueblo. Bueno, ahora nosotros nos planteamos cómo resolver ese problema. Ya teníamos una idea en mente y ahora decíamos, necesitamos los recursos para realizarlo. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Contábamos con pocos recursos, como lo era el hardware. Uno de los problemas que teníamos era el hardware. Teníamos una computadora que tenía Pentium 4, como contó mi compañero. Tenía RAM de 512, lo que nos dificultaba por ahí a manejar por ahí dichos programas que requieren un poco más de memoria, ya que se ponen lentos y por ahí hasta se cuelga lo que suele pasar que me lleve a reiniciar la máquina, que es un proceso que varios lo pasamos y que no es nada agradable. Y que contrarresta al trabajo porque por ahí perdíamos lo que íbamos haciendo. Otra cosa fue el software. Decíamos nosotros, contábamos con el software adecuado, ¿qué buscar? ¿Qué es lo más factible para nosotros para poder empezar a desarrollar? Y investigando en la web, en Google, encontramos este programa que se llama Game Maker, que es un programa que si bien es licenciatario, pero me permite a mí utilizar el programa, la parte de lo que es una licencia gratuita, que si bien es limitada, pero me permite realizar los juegos para los que nosotros necesitábamos. O sea que para nosotros no nos convenía usar este programa. Bueno, una de las ventajas es que era gratuito. Otra que era una interfaz gráfica amigable, lo que me permitía a mí desarrollar juegos, si bien tiene un lenguaje de programación interno, que yo lo puedo ampliar a ese juego, o bien sin saber programación también puedo realizar un juego. Y otra cosa de las ventajas es la similitud del lenguaje en C, que era lo que nosotros ya habíamos visto en la universidad. O sea que si bien nos era amigable ese lenguaje, solo era cuestión de buscar un par de tutoriales y empezar el proyecto. Bueno, la comunidad GM, ¿por qué lo pusimos ahí y notamos que es importante? Porque es un foro de Game Maker, que es el software que nosotros utilizamos para el desarrollo del juego, que me permite consultar dudas, descarga, porque por ahí necesitamos unos plugins, unas extensiones para el juego, y lo realizamos de ahí, y a su vez realizamos consulta a través de otros usuarios que también desarrollaban en la misma plataforma, y por ahí podían saldar nuestras dudas. También podíamos debatir propuestas. Algunas veces teníamos problemas nosotros también en alguna parte del código, que no nos salía bien o no, o por ahí poníamos mal alguna parte de la sintaxis, y gente por ahí desinteresadamente nos ayudaba a nosotros a poder resolver ese problema. Otra cosa más, también los recursos disponibles. ¿A qué me refiero con esto? También en esas páginas se comparten lo que son sprit, que en la jerga de los videojuegos son las imágenes, las imágenes que nosotros vamos a ver a lo largo del juego, se denominan sprit, que después se convierten en objetos cuando nosotros le posicionamos lo que es la programación, y ahí se convierte en animación, ahí ya se convierte en objeto. Bueno, a continuación, vamos a ver... Ah, acá, bueno. Tenemos lo que es la diferencia entre lo que nosotros realizamos y los videojuegos educativos. Existen diversos videojuegos educativos, incluso algunos desarrollados en nuestro país, que están orientados a lo que tiene que ser alguna materia en especial. Nosotros, eso es lo que nosotros vimos en la web y lo que estuvimos investigando, y lo que nosotros proponemos es utilizar un videojuego regional propio de nuestro departamento que cuente con todas las actividades de nuestro departamento. Bueno, acá tenemos algunos objetos que van a ver en el juego, que, por ejemplo, el kirkincho, como contaba mi compañero, lo teníamos una gran... ¿cómo se llama? Tenemos una problemática que es que se está perdiendo el kirkincho en nuestro departamento, y nosotros lo agregamos en el juego para que... dar una imagen de que nosotros recolectamos esos animales y no dar la imagen de tratar de violencia o tratarlos con algún tipo de violencia. Después tenemos la alga robo, que es un fruto que nos proporciona la alga robo, con el cual se realizan todo tipo de productos regionales. Y las preguntas características que ya las van a ver en el juego, que son las que me permiten a mí responder una cierta cantidad de preguntas que al final me sumarán un puntaje al terminar el juego. Bueno, ahora lo que haremos es mostrar al juego un pedacito de lo que nosotros hemos desarrollado para que puedan observar todos los objetos que yo les mostré a continuación. Yo más o menos les voy a ir contando. El juego tiene una presentación que también se realizó con algún tipo de programa para la edición de video. Utilizamos diferentes tipos de programas. Todos los programas que utilizamos son gratuitos, no tienen ninguna licencia. Bueno, ahí como verán tenemos el logo de la universidad porque nosotros, quiero contarles que en un primer momento, esto empezó en la universidad. Como le dijo Gustavo, nosotros nos conocimos en la universidad. Ahí ahora funciona lo que es la intro del videojuego. La insignia de Jeque, por Darío y Gustavo. Queríamos hacerlo tal cual como generalmente lo vemos en los videojuegos, no perder ese hilo, por decirlo así. Tenemos la música, la música que es propia, hecha por nosotros. Lo hicimos con el teclado y con un programa de remix que tiene un lugar remixado. Tenemos lo que es un menú, el cual nos podemos mover con la tecla de direccionamiento. Ahora vamos a entrar al juego. Bueno, ahí como verán, ya está el juego ejecutándose. Tenemos arriba lo que son la barra de estado, que me va a decir cuántos quirquinchos voy juntando. Tengo las algarrobas, tengo un puntaje a la parte derecha, a la parte superior. En la parte inferior tengo lo que son los objetivos. Tengo tres objetivos a cumplir. Uno de ellos es salvar 10 quirquinchos. Otro es recolectar las algarrobas. Y por último es lograr contestar las preguntas. Una vez que yo cumpla toda esa serie de objetivos, lo que va a hacer el programa es generarme una llave, que yo con esa llave me va a permitir abrir una puerta, a la cual esa puerta me llevará al siguiente nivel. Y ahí yo podré ver cuántas preguntas he contestado. En este caso, tenemos una de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí tenemos, en este caso perdimos. Se me descontó una vida. Abajo tenemos una vida menos ahora. Bueno, cabe acotar que, por ejemplo, tenemos ahí, por ejemplo, que dice sede universitaria Aymogasta. Son pequeños tips que me van a decir una porción de información de cada lugar turístico de Aymogasta. En cada pregunta, nosotros tenemos todo referido a nuestro departamento. Bueno, a lo largo, ahí van a ver, vamos a entrar a lo que es Viento del Señor, que es lo que hace rato estuvimos viendo. Con los carros Vélez, tenemos lo que es este... Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a volver a la diapositiva, porque si no, no vamos a terminar más. Y no va... Bueno, eso fue una pequeña parte de lo que es el juego de nuestro proyecto. Quiero acortarles que... Como bien les dije, esto es un prototipo, recién estamos empezando. Lo que nosotros queremos hacer es seguirlo ampliando. Y de alguna manera necesitamos, nosotros tenemos un pensamiento que es no quedarse con lo que nosotros tenemos, sino bien comentárselo a todos y que todos podamos colaborar. Y que de alguna manera nos podamos complementar de alguna manera. Nosotros en la universidad lo que queremos es sumar gente o de donde sea. Bueno, y para finalizar... Nos vamos a despedir con esta frase... Que nos marcó mucho a mí y a mi compañero, que no importa lo mucho que tengas, sino lo mucho que puedes hacer con lo poco que tengas. Creo que eso es el mensaje que queremos dejar. Y muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Gustavo y Darío. Como les habíamos prometido, anunciado, y ellos lo resumen estupendamente bien en ese final. No importa cuándo tengas, sino importa lo mucho que podés hacer con lo poco que tenés. Ellos tenían muy poco e hicieron mucho. Así que los que tenemos un poco más, tendríamos que poder hacer muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!